RONTAN PUNTA RONTAN PUNTA RONTAN PUNTA RONTAN PUNTA Tomamos un RONTAN PUN RONTAN PUN Ahí está, ahí está, Eddie Mockby y Choc RONTAN PUNTA RONTAN PUNTA La samba que está cantada que baila tanto por la herida pero como el de tu parte rica, pa' lleno de tu amiga que está dicho en el pueblo que me deje lo que si llega cae en los lleno de trigo tocando como con emoción y así de pasito que dice si viene tautan, 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 tautan bailando, tautan, tautan tautan, tautan, tautan tautan, tautan tautan, tautan, tautan tautan, tautan tautan, tautan, tautan tautan, tautan ¿Se alcanzaron? Si me sirva y te atajé ¡Hagan con los arriba las primas! Si no levantan los brazos, ¿por qué? Porque no estoy hecho desodorante Y si no hay desodorante, una gota de limón Si no hay limón... naranja Y si no hay naranja ¡un sobre cano! Tautan ¡Viva!